Hola que tal mi gente, bienvenidos a un nuevo video para el canal, estamos aquí desde el Sofa 2 Si vienen de pronto muy encartados, la gente que viene de moto que trae de pronto el casco, maletas Acá también nos ofrecen un servicio de paquetero Como pueden ver hay bastante gente, la verdad pues recomendable venir con tiempo, venir temprano para alcanzar a entrar a todos los pabellones Bueno el tema de la guarda de las cosas era gratis pero la verdad es que había muchísima fila Entonces nada, como les digo es casi que imposible todo lo que uno quiere hacer porque todo está demasiado lleno Música Bueno mi gente el primer pabellón, el pabellón rojo la verdad es solamente tema de ventas Si ustedes quieren conseguir cosas de colección de pronto de las series, de los videojuegos Pueden venir, la verdad hay cosas bien interesantes pero la realidad es que está demasiado lleno A veces no queda ni tiempo de mirar Se lo digo por experiencia propia, el tardarme en acostumbrarme me tomó 20 minutos Es algo súper rápido y es intuitivo Música ¡Suscríbete! 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 Bueno mi gente, acá finalizamos nuestro video, la verdad sí hay que decir que tienen que estar dispuestos a caminar bastante, son varios pabellones, la verdad se vuelve algo repetitivo, es más el tema de las cosas que ustedes pueden comprar, si ustedes son aficionados a una serie pueden venir, adquirir todo lo que quieran, encuentran de verdad gran cantidad de cosas que no se pueden imaginar. Ya con el tema de las actividades, no son muchas, digamos que acá se manejan actividades en la parte de afuera, pero por el tema de las lluvias se estropeó un poco ese tema, también tenemos el cosplay que es gente disfrazada, eso sí estuvo muy bacano, hacen ciertos concursos, la zona de videojuegos también estuvo chévere y pues nada, ustedes deciden si les gusta, si vienen, si no vienen, gracias por ver el video, por apoyar el canal, no olviden suscribirse, dejar su like para seguir trayendo muy buen contenido al canal y nos vemos en un próximo video.